Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la Radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Muy buenos días, nos dice Jesús, con inmenso cariño y alegría. Para Jesús, lo importante, lo valioso, lo más grande y querido de su corazón, somos cada uno de nosotros. Porque somos miembros de él, somos su cuerpo, su presencia, su prolongación, allí donde vivimos y trabajamos. Vamos a empezar con la palabra de Dios, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papa Dios, la alegría del Espíritu Santo, estén siempre con cada uno de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestra primera, primerísima devoción, la más valiosa, la que tiene que ser la favorita en primerísimo lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, es y será siempre la Santísima Trinidad. Papá Dios, Jesús, Dios Hombre y Dios Espíritu Santo. Si queremos vivir de verdad, llenos de Dios, disfrutando de su cariño, de su bondad, de su generosidad, de su misericordia, de su presencia, y queremos lograr nuestra santidad y felicidad ahora y por toda la eternidad, todos, todos, sin excepción, hemos de aficionarnos a tener familiaridad, amorosa, continua, gozosa, con Papa Dios. Con Jesús, con Jesús, Dios Hombre, con el Espíritu Santo. De día y de noche, cuando estamos muy fervorosos y cuando estamos flojos o descuidados en la vida espiritual, todos que estamos poseídos, habitados por el Espíritu Santo, recordemos lo que dice la Palabra de Dios. ¿No saben ustedes que son templos vivos de Dios y el Espíritu Santo vive dentro de ustedes? Entonces, nos hemos de gozar de vivir sumergidos en el corazón de Papa Dios, quien nos ama, nos mima y nos acaricia como solo Dios sabe y puede hacerlo, como una mamá súper cariñosísima y nos engendra continuamente como hijos suyos muy queridos. Nuestra mamá nos lleva, vamos a decir corporalmente, durante nueve meses, pero luego salimos y la mamá nos sigue queriendo, pero ya de otra forma, ya somos personas independientes. Por eso, Papá Dios nos dice con infinito cariño y ternura, ustedes como hijos muy queridos, vivan en mi amor al estilo de Jesús, que por amor quiso dar su vida en una cruz, quiso hacerse ofrenda de suave y grato olor. Nuestra atención personal, nuestro corazón han de estar continuamente centrados en la cruz, en la cruz de Dios, también en Jesús, que siendo Dios, creador, Dios eterno, se quiso hacer como nosotros, naciendo de la Virgen María, para que nosotros tuviéramos la vida divina, la vida que dura para siempre. Esto nos tiene que llenar de inmensa emoción, que Jesús vive y crece cada día en cada uno de nosotros. Estemos dormidos o estemos despiertos, estemos muy santos o estemos muy descuidados, y creemos que la presencia de Jesús está influyendo con su santidad en todo el cuerpo suyo, en cada uno de nosotros, que somos su presencia, su prolongación. Y Jesús nos envuelve con su cariño y nos dice, fijando sus ojos en usted que está escuchando, en quien habla, en cada bautizado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los que ama. Con el amor con el que Papa Dios me ama a mí, y con ese amor les amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Dios Espíritu Santo, que es todo amor, es el Espíritu de Papa Dios y de Jesucristo el Señor. Y para hacernos comprender que Él nos ama de verdad, con todo su amor, que nos valora al máximo, ha querido ser también el Espíritu, el corazón de cada bautizado. Si lo comprendiéramos esto como lo comprenden los ángeles y los santos en el cielo, todos nos moriríamos de pura emoción, de pura felicidad, de puro agradecimiento. Muchas, muchísimas y muy grandes bendiciones y riquezas espirituales y celestiales recibimos cuando valoramos y nos dejamos envolver por el cariño de Papa Dios. Cuando nos involucramos, nos dejamos envolver por Jesús, Dios hombre del que formamos parte. Y cuando adoramos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Hemos de declarar siempre, todo convencidos, que para ser verdaderos cristianos católicos, todos, desde el Papa que está en Roma, hasta el último niño que ha hecho o ha celebrado su primera comunión, necesitamos tener familiaridad amorosa, gozosa, continua con Papa Dios, sabiéndonos, hijitos suyos muy queridos. Hemos de vivir íntimamente unidos a Jesús, Dios hombre, formamos parte de Él, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. y tener una familiaridad especial, muy personal, muy continua con Dios Espíritu Santo, porque es el que nos cubre con su sombra divina, nos guía con su luz divina, nos hace arder el corazón con el fuego de su amor, nos involucra con Jesús y nos sumerge en el corazón de Papa Dios. Si queremos vivir, probar, saborear la presencia de Dios, tenemos que hacerlo por el misterio de la Santísima Trinidad. Y cuando empezamos a conocer que Dios es todo cariño, que Jesús es cercanía y generosidad, y el Espíritu Santo es amor y alegría, nosotros decimos, yo soy una maravilla, única, irrepetible, genial, una obra de arte exclusiva de Papa Dios. Esta es la forma para conocernos, para amarnos de verdad y en profundidad. No podemos funcionar con un Dios teórico, virtual, un Dios que está allá por encima de las nubes a nuestra forma de pensar. Tenemos que saborear la presencia de Dios con el cariño que Él nos da, porque es el Papá. Y aquellos que les guste más decir que Dios es mi mamá, pues lo pueden decir con toda verdad. Porque Dios es Papá porque crea y porque está siempre engendrando a cada uno de sus hijos. Y es mamá porque mima y cuida la vida de cada uno de nosotros. Y tenemos que decir Jesús no es un Señor que vivió allá hace más de dos mil años en Israel o en Palestina. No, no, no. Tenemos que decir Jesús es mi vida. Jesús es mi amor. Jesús es mi felicidad. Jesús es mi Dios. Jesús es mi tesoro. Jesús es mi cielo. Jesús es más íntimo que mi propia intimidad. Hablo con Él. Me río con Él. Sufro con Él. Trabajo con Él. Y todo le digo a Jesús. Jesús hazlo todo en mí y conmigo. Y luego al Espíritu Santo tenemos que valorarle porque es el Espíritu. Es el corazón el que activa toda la vida espiritual. Toda la vida humana de cada uno de nosotros. Hemos de insistir porque por ahí nos lleva el Espíritu Santo. Tenemos que ser personas espirituales. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Nada de estar pretendiendo sostenernos con el Antiguo Testamento. No que es que yo rezo muchísimo, es que yo hago muchas ceremonias, es que yo entro mucho a la Iglesia. Todo eso es muy bueno. Pero eso es el Antiguo Testamento. Eso lo tenemos que valorar, lo tenemos que utilizar. Pero ¿para qué? Para vivir sumergidos en el corazón de la Santísima Trinidad. Cuando nosotros tenemos esta primerísima devoción, mire, empezamos a gustar y anticipar el cielo a los demás y a nosotros mismos. Cuando funcionamos con un Dios teórico, con un Dios lejano, un Dios frío, un Dios virtual, pues andamos torcidos, andamos tristes, andamos apagados, andamos angustiados, preocupados, andamos que no andamos. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Dios, vamos a decir, Santísima Trinidad, vivimos, nos movemos y existimos. Cuando nosotros tenemos a la Santísima Trinidad como lo primero, lo más importante, lo más esencial, lo central, lo esencial, lo imprescindible de nuestra vida. Empiezan a suceder muchas cosas que nos asombran, que nos llenan de alegría y decimos qué grande es Dios que me ha hecho a mí lo más grande de su corazón. Pero esto tenemos que vivirlo continuamente, esto no es decir, bueno, yo cuando llega el domingo me acuerdo de Papa Dios, me acuerdo de Jesús, me acuerdo del Espíritu Santo, no, 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 tiene que ser toda la semana, tenemos que decir yo quiero anticipar mi vida del cielo, mi felicidad del cielo, ¿cómo? Valorando lo que voy a disfrutar por toda eternidad, el cariño de Papa Dios, la cercanía, la intimidad de Jesús y la presencia del amor y de la felicidad del Espíritu Santo, como suena tan bonito cuando una persona nos dice, estos días me lo han dicho varias personas, mi primera devoción es la Santísima Trinidad, cuando una persona lo dice de verdad, de corazón, y lo manifiesta en la realidad de cada día, esa persona con toda seguridad, podemos decir, está en el camino de la santidad, de la felicidad, esta persona va a llegar al cielo, porque ya lo está anticipando, ya lo está viviendo, así que hermanos, tenemos que dejarnos envolver por el cariño de Papá Dios, Papá Dios se siente emocionadísimo con usted que está escuchando, y le dice, tú eres mi hijito, mi hijita muy querida, en ti me complazco, yo me siento feliz de que seas hijo o hija mía, Jesús tiene que ser para nosotros alguien realmente presente, alguien que es vida de nuestra vida, hablando con él, contándole nuestras alegrías, nuestros deseos, nuestras dificultades, y pidiéndole por tantos hombres y mujeres que todavía no le conocen, fíjese, usted va al último rincón del mundo y pide una Coca-Cola y segurito que la encuentra, pero cuántos millones, más de cuatro mil millones de seres humanos hoy no saben quién es Jesucristo y el Espíritu Santo que sea el corazón de usted, de quien habla, de cada persona, de cada bautizado, vamos a escuchar el canto de San José como preparación a la catequesis para conocerle y sobre todo encomendarnos a él e imitar su fe, su vida sencilla llena de Jesús y de la Virgen María. Radio Natividad más que una radio una bendición alabando a Dios en todo tiempo Estamos en el año dedicado de una forma especial a San José ese hombre sencillo providencial que resume lo que ha de ser cada uno de nosotros personas centradas en Jesús porque es nuestro Dios porque es nuestro Señor porque es nuestro Salvador y porque tenemos que imitar también ese cariño profundo entrañable que él tenía a la Virgen María nuestra fe cristiana católica nunca lo diremos bastante nace crece y se centra en Cristo Jesús Dios creador eterno hombre verdadero que nació en la Virgen María que murió por amor en una cruz y resucitó para que nosotros tuviéramos la vida divina y pudiéramos vivir eternamente con él y esto pues tiene que ser el tesoro de nuestra vida esto lo tenemos que vivir lo tenemos que disfrutar lo tenemos que agradecer y lo tenemos que poner en práctica para que otros viendo nuestro fervor nuestro entusiasmo nuestro santo orgullo de tener el tesoro de los tesoros que es nuestra fe cristiana católica pues puedan animarse también a vivir con Jesús y porque sabemos y queremos valorar y agradecer ese amor personal inabarcable que Jesús tiene hacia todos y cada uno de nosotros nos gozaremos y cada día más de honrar de imitar a San José quien se merece el lugar preferido de nuestro corazón después claro después de Jesús y de la Virgen María nuestro cariño sincero nuestro agradecimiento todos los días de nuestra vida y hemos de darle gracias a Papa Dios y a Jesús y al Espíritu Santo por la presencia y por todos los bienes que la Santísima Trinidad nos regala gracias a San José nuestro Padre el Papa Francisco ha querido que este año esté dedicado a San José para que toda la Iglesia en el mundo entero nos coloquemos cada día continuamente bajo la protección paternal de San José ¿para qué? para querer imitar su fe sencilla su vida normal su obediencia a Dios su cariño a la Virgen María y sobre todo su dedicación a Jesús que él lo amaba como Dios vivo y verdadero y también como el Padre más amoroso de todos sin olvidar nunca que San José es el santo más poderoso en el cielo el administrador de todos los bienes del cielo y el mismo Papa Dios el que nos dice y nos recuerda cada día continuamente a cada uno vayan a San José y hagan lo que él les diga en nuestra vida personal en nuestra familia en nuestro grupo parroquial en cada una de nuestras iglesias o capillas San José tiene que ser nuestro padre y nuestro mejor bienhechor nuestro santo preferido acudiendo a él en todas necesidades corporales familiares laborales económicas convencidos de que todo el que acude a San José siempre es bendecido y favorecido tenemos que probarlo tenemos que comprobarlo tenemos que experimentarlo ningún santo es tan milagroso como San José cuántas personas me han dicho a mí y se habrán dicho a los sacerdotes más veces que a mí me encomendé a San José y me dio mucho más de lo que yo esperaba y pedía San José pasó una vida muy dura pasó una vida de trabajo de pobreza de dificultades igual que nosotros nadie valora a uno que pasa una situación difícil como el que la ha pasado antes cuando una persona ha estado a punto de morir y ve que un vecino un familiar está a punto de morir mire sabe muy bien y se identifica con esa persona San José que ha pasado muchas penalidades muchas situaciones difíciles pero tremendas cuando nosotros le encomendamos sobre todo orando en familia fíjese cuando una persona reza papá Dios se pone muy contento pero cuando nos reunimos dos o tres es es entonces cuando papá Dios oye a Jesús que pide con nuestra boca y con nuestro corazón Jesús dice donde hay dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo San José rezaba siempre en familia y Jesús aprendió a orar como hombre con el ejemplo y el fervor de San José esta tiene que ser nuestra felicidad Dios me ama como si yo fuera el único hijo o la única hija en el universo con todo su amor y me dice acude a San José y haz lo que él te diga que importante es San José en la vida de cada bautizado no podemos desaprovechar si San José tiene la administración de todos los beneficios y milagros del cielo si nosotros no acudimos a él San José dice yo entiendo que no me necesitan pero vaya que si le necesitamos todos tenemos tremendas y continuas necesidades de todo género en el cuerpo en el alma en el corazón en la familia en los hijos en los vecinos en el barrio en el pueblo en el país y en el mundo y tenemos que acudir a San José el Papa Francisco nos recuerda en todas las páginas de esa carta apostólica que él nos envió con el título de corazón de padre que Jesús en los cuatro evangelios aparece como hijo de José el Espíritu Santo quiere que lo veamos como padre amoroso solícito totalmente entregado al hijo de Dios y es este el mismo Espíritu Santo el que nos presenta a San José como padre Jesús para hacernos comprender lo muchísimo que Papa Dios Jesús y el Espíritu Santo valoran a este santo para que cada uno de nosotros nos gocemos de saber de saborear que San José nos ama nos cuida nos protege nos escucha y favorece como padre nuestro ya que cuando nos ve ve a Jesús en cada uno de nosotros que somos su cuerpo su presencia su prolongación allí donde vivimos y trabajamos esta tiene que ser nuestra alegría experimentar el poder de San José primero para que nuestra fe sea cada día más viva más verdadera más gozosa más contagiosa para que nosotros pues nos acordemos dime con quién andas y te diré quién eres si vivimos caminamos trabajamos con San José pues se nos va a pegar la forma de ser de San José esto lo han experimentado los santos y lo tenemos que experimentar cada uno de nosotros cada día todos los días de día y de noche San José vive pendiente de todos de cada uno de nosotros preocupándose de ayudarnos en todos los aspectos tanto en lo material como lo espiritual y se vuelca con una generosidad increíble en todos cuando acudimos a él porque él quiere poner de relieve que papá Dios le ha dado esa grandeza ese privilegio de ser el administrador de todos los bienes materiales y espirituales del cielo así que tenemos que tener esa preocupación tenemos que tener esa alegría tenemos que decir a nuestros niños mira vamos a encomendarnos a San José ¿por qué? porque este santo es el santo más grande de los santos ese es el santo que conoció en carne propia todas nuestras dificultades corporales económicas sociales espirituales tenemos tenemos que acudir a San José y tenemos que imitarle tenemos que preocuparnos de que San José viva siempre en un lugar especialísimo en nuestro corazón en nuestra vida espiritual ¿por qué? porque San José nos va a centrar siempre en Jesús en el cariño de la Virgen María y teniendo a Jesús y a la Virgen María ¿qué nos falta? a nosotros lo tenemos todo así que vamos ahora a escuchar un canto a la Virgen María porque hablar de San José sin mencionar a la Virgen María pues es una una falta ¿verdad? que nosotros la tenemos que superar porque si queremos mucho a San José tenemos que querer muchísimo también a la Virgen María Virgen María de Jerusalén la más bella de Israel mañana celebraremos un aniversario muy importante 11 años de nuestra querida emisora Radio Natividad y yo tengo que decir públicamente porque así lo siento que cuando el anuncio dice que es una bendición yo digo no, no, no es una tremenda fuente de bendiciones cuántas cosas está realizando papá Dios Jesús y el Espíritu Santo a través de nuestra emisora y hemos de saber agradecerlo y seguir apoyándola y diciendo a todos que hemos de ser pero fervientes oyentes de Radio Natividad solamente en el cielo podremos comprender abarcar todo lo que hemos recibido de Dios Trinidad a través de este medio tan querido para nosotros así que mañana todos a orar a pedir por nuestra querida emisora para que siga bendiciendo a nuestro hermano y amigo el señor Vladimir a su esposa a su familia a todos los que trabajamos porque somos instrumentos de ese Dios que nos ama con locura y también no nos olvidemos que el próximo viernes es la solemnidad del corazón de Jesús ese Dios que nos tiene que enamorar nos tiene que conquistar nos tiene que llenar de amor de Dios de felicidad de fortaleza de categoría divina y acordarnos que el próximo viernes toda la iglesia colombiana va a estar orando al corazón de Jesús para que superen esta situación difícil que están viviendo todo todo lo tenemos que saber superar por el diálogo por la humanización por la preocupación de construir nada de violencia nada de estar quemando nada de estar provocando hay muertes hay heridos eso no es primero ni humano ni mucho menos propio de los que somos la presencia y la provocación de Jesús así que ojalá nosotros que estamos tan identificados con Colombia somos dos países hermanos dos países que estamos como se dice inseparablemente unidos y que podrá haber todo lo que pueda haber en política o en economía o en el mundo entero pero Colombia y Venezuela vamos unidos y tenemos que permanecer unidos y beneficiarnos ahora nos toca rezar por ellos ellos también tienen que rezar por nosotros bien vamos a pasar a ver qué es lo que nos dice nuestro buen amigo y hermano el padre Martín recuerdo que hace muchos muchos años explicando un día el catecismo a los niños de la parroquia les comentaba la definición que de la iglesia daban los antiguos catecismos aquella que decía la iglesia es la congregación de los fieles cristianos cuya cabeza es Jesús pero con su vicario en la tierra que es el papa recuerdo que pregunté a los niños qué les parecía esa definición y tras unos segundos de silencio se levantó un muchachito de ocho años y brillándole mucho los ojos y con un rostro pero muy emocionado me dijo ahí en esa definición falta el espíritu santo me quedé por un momento sorprendido y pronto me di cuenta de que efectivamente una iglesia sin espíritu santo es un cuerpo sin alma una institución sin vida es una comunidad que no tiene razón de ser y sin embargo qué poco lugar damos de ordinario en la iglesia al espíritu santo añadiría me atrevo a añadir por mi cuenta en nuestra vida espiritual acordémonos a mí me impresionó muchísimo cuando escuché a nuestro querido y recordado san juan pablo segundo que decía el espíritu santo es el gran desconocido en la iglesia católica qué tremendo regaño amoroso paternal pero bien directo a nuestro corazón el espíritu santo no puede ser desconocido tiene que ser el más conocido el mejor conocido el íntimo más íntimo que nuestra propia intimidad solemos imitarnos a creer en él porque nos han dicho que tenemos que creer pero poco o nada nos preocupamos de aprovecharnos de él y esto pues es una situación que la tenemos que superar por eso me parece tan importante que nuestro querido y recordado san juan pablo segundo le quisiera dedicar nada menos que un documento una encíclica entera al espíritu santo la titulaba señor que da la vida y mi gran temor es que ese texto bellísimo y profundísimo pues lo dejemos ahí en el en el anaquel de la librería como que eso poco o nada tiene que ver con nosotros cuando jesús anunció la venida del espíritu santo no quiso reservarlo para unos pocos especialistas él anunció que el espíritu santo se derramaría sobre todos los bautizados como un río de agua viva tenemos el espíritu santo desde el día acontecimiento de nuestro bautismo esto lo tenemos que tomar muy en serio esto tiene que ser para nosotros una fuente de alegría un empeño de querer aprovecharnos de este dios que nos habita que nos posee que nos envuelve con su amor con su luz nos guía cada día cuanto más valoramos al espíritu santo más crece jesús en cada uno de nosotros y más saboreamos el cariño paternal de papa dios tal vez ustedes insistirán que también jesús dijo que el espíritu santo que era indescriptible que nadie lograría nunca expresar con palabras lo que es el espíritu santo nadie dijo jesús ni los hombres ni los ángeles ni el mismo hijo del hombre pero si el espíritu santo no puede expresarse y definirse con palabras qué lindo lo que va a decir ahora si puede y debe experimentarse en la vida de cada uno de nosotros tenemos que comprobar su acción amorosa su fuerza santificadora san pablo decía que el espíritu santo es el amor de dios que llena y envuelve nuestro corazón y dos que se aman apenas saben definir el amor que sienten pero lo experimentan lo viven lo disfrutan se alimentan de él y por ese amor que les une se sacrifican el uno por el otro por eso nosotros no podemos expresar muy bien que es el espíritu santo pero si hemos de experimentar saborear agradecer todas sus manifestaciones sus frutos todo lo que él realiza en cada uno de los bautizados y es así como podemos conocer al espíritu santo y podemos conocer al espíritu santo en primer lugar por el libro de la creación en venezuela que tenemos una naturaleza asombrosa riquísima admirable impresionante pues tendríamos que ver al espíritu santo en las plantas en los pajaritos en los árboles en los ríos en las montañas en todo que es creado para nosotros podemos leer también y conocer al espíritu santo en la palabra de dios que nos cuenta la historia de un pueblo guiado por el espíritu santo desde abraham hasta jesús hasta nuestros días que es el fruto que es el fruto mayor la obra por excelencia del espíritu santo y podemos leer al espíritu santo en las incontables páginas que él está escribiendo en el corazón de cada uno de nosotros san pablo lo decía con una frase muy hermosa y elocuente se les nota que ustedes son carta de cristo escrita con el espíritu de dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne en su propio corazón si el espíritu está hoy escribiendo en el mundo en el corazón de todos los hombres decididos a amar es que él es quien alimenta nuestra fe cristiana católica el que nos descubre que somos realmente el universo de cualidades de posibilidades que papá dios ha querido sembrar super generosamente en cada uno de nosotros el espíritu santo es el que nos da vitalidad nos da santidad nos da felicidad el que sostiene y enriquece día tras día a la iglesia que jesús fundó no lo vemos como no vemos la sabia del árbol que lo alimenta como no ve el cuerpo el alma que lo anima pero el espíritu santo está dentro de cada uno de nosotros vivo y ardiente como dice el papa es nuestro señor y dador de vida como lo decimos en el credo toda nuestra vida espiritual nació desde toda la eternidad por obra del espíritu santo en el corazón de papá dios con la colaboración amorosa decidida entusiasta de jesús nosotros hemos nacido como hijos de dios por el espíritu santo en el bautismo gracias a la muerte y a la resurrección de jesús nosotros podemos salir adelante a pesar de todas las dificultades tentaciones calamidades y desgracias que nos vienen porque el espíritu santo nos anima nos consuela nos fortalece recordemos la semana pasada decíamos desde jesús que el espíritu santo es el abogado defensor el que siempre nos apoya y se pone a favor nuestro cuando el demonio nos quiere sembrar esa terrible situación de el sentimiento de culpa el espíritu santo nos dice dame tus pecados ya confesados y los vamos a convertir en fuente de riqueza personal afectiva espiritual para que seas cada día más creyente para que seas cada día más fervoroso para que seas cada día más positivo más constructivo más alentador esto fíjense cómo lo tenemos que aprovechar que el espíritu santo es nuestro consolador nuestro abogado defensor el que siempre está a nuestro favor él quiere él quiere vernos libres quiere vernos por encima de la debilidad humana del pecado de la vida pasada que hayamos vivido tenemos que decir cuando nosotros vivimos apoyados en jesús guiados por el amor del espíritu santo somos felices somos vencedores e invencibles el demonio cuando nos ve que valoramos al espíritu santo se aleja pero a toda prisa porque sabe que somos invencibles cuántas personas que andan preocupadas es que cuando yo era joven hice o me olvidé o cuando mi mamá falleció yo hice una cosa que todavía me duele tenemos que pensar que el espíritu santo quiere vernos radiantes quiere vernos llenos de vida vivientes quiere vernos simpáticos quiere vernos risueños quiere vernos esperanzados quiere vernos santificados quiere vernos orgullosos de que somos únicos e irrepetibles y somos especialmente amados por papadios y somos la presencia y la prolongación de jesús cuanto más valoremos al espíritu santo más vamos a experimentar la presencia salvadora santificadora de jesús y más alegría al sabernos al sabernos muy especialmente amados por papadios así que preguntémonos yo vivo feliz vivo agradecido vivo orgulloso de mi fe cristiana católica esa es buena señal de que el espíritu santo me está trabajando si estoy preocupado o preocupada si estoy medio con cara de funeral si estoy medio agresivo o agresiva si estoy herido o me siento herido o me siento culpabilizado tengo que decir con toda la humildad y con todo el corazón necesito al espíritu santo esta tiene que ser siempre la marca queremos ser personas espirituales no personas devotas es bueno no quiero que me entiendan mal la devoción es buena y necesaria pero eso no es lo importante lo importante es que vivamos con esa felicidad de sabernos poseídos y guiados por el amor y la alegría del espíritu santo tenemos que ser personas espirituales y el reloj nos recuerda que tenemos que despedirnos así que a todos vamos a recordarles que necesitamos encomendarnos a san jose y nos despedimos con la oración que el papa nos ha querido facilitar salve custodio del redentor esposo amorosísimo de la virgen maría a ti papá dios confió a su hijo muy amado en ti maría depositó su completa confianza contigo jesús se forjó como verdadero hombre oh bienaventurado jose muéstrate padre también para cada uno de nosotros guíanos en el camino de la vida en nuestro caminar hacia el cielo concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal en el cuerpo y en el alma y que vayamos contigo a gozar en la felicidad eterna en el cielo amén a todos muchas gracias por su amable atención y nos colocamos bajo la protección de la santísima virgen maría nuestra madre maría de jerusalén y bajo la protección amorosa y paternal de san jose así que a todos un feliz día con jesús y siempre animosos porque él nos ama y quiere reflejarse en cada uno de nosotros alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana